Mucho tiempo sin hacer videos de costum, estaba ocupado haciendo otras figuras de costum Ya tengo al T-Rex Zombie Que obviamente es un Tecno Zombie, de estos zombies que salieron en la película Connect Tech Y también ya tengo Hecho el Snare Entre otras figuras de costum, de las cuales se las enseñaré poco a poco Pero bueno, vamos a revisar el espectro estrella mórbida O simplemente espectro estrella nocturna Buen hombre, bueno, tiene esta forma de estrella Aquí tiene sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntas de estrella Tiene su ojo Y aquí tienes una estrella que brilla en oscuridad, que le da un aspecto bastante genial Parece que tiene un aspecto como de nave Atrás los tiene de color plateado, que se ve como que son los propulsores que el espectro usa para volar a toda velocidad turbo Y básicamente se gira para que le da un aspecto genial Abajo se ve genial, arriba se ve genial Tiene un color negro platino Que le da un aspecto bastante genial Y obviamente esta estrella brilla en oscuridad Miren, en oscuridad básicamente Ahora les diré como hacerla Para hacerla, primero que nada tienen que comprar 4 gorritos de fiesta Luego unir estos 4 de la siguiente manera Los primeros unirlos aquí Con una pinza o fusionarlos Pegarle aquí con resistol O con silicón Después de unirlos Los otros dos Se unen arriba Y después con tus manos Los moldeas de la siguiente manera Los moldeas aquí como que tengas su primer pico Luego su segundo Luego su tercero Luego su cuarto Quinto Y set Ya que los hayas moldeado bien Te quedarán las puntas de la estrella Ya que te queden bien las puntas de la estrella La tapa rosca la tienes que fusionar Bueno, la tienes que fusionar Donde está el hoyito este De los gorritos de fiesta fusionado Con cinta yurex lo amarras así Lo sujetas bien bien Tiene que ser cinta yurex del grande Amarrarlo bien aquí Ya que lo hayas hecho de esta manera Comprar una estrella que brilla en oscuridad Unirlo aquí Bueno, antes de unirlo Tienes que hacer lo siguiente Aquí donde aparecen sus propulsores Aquí lo tienes que llenar de prestilina Aquí también Aquí reforzarlo con un tipo de engrapadora Aquí también Aquí también Aquí 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 Y aquí Para que tengan su reforzamiento Después de eso Tienes que comprar Una lata de pintura Negra metálica Pintarla Y después de que la pintes Y se seque Atrás la pintas de color plateado Aquí le haces un lineamiento En plateado Para que tenga un aspecto Como de estrella Después que ya se ha secado Ya la estrella que vamos a cuidar La pegas con silicón Y te quedará así El gran espectro Nocturno O estrella nocturna Bueno Pues Fans de Destiny Será una buena alternativa Hacer Sus espectros Custom Para que lo tengan Para que lo hagan En su cosplay De su guardián Favorito Sea cazador Hechicero O titán Lo pueden usar como Como accesorio cosplay Y si le da un aspecto Bastante genial A este gran espectro Y bueno Eso es todo por hoy Y recuerden Necesitarán Repasar el video Para poder crear Este espectro Estrella nocturna Del Destiny Y Tendrán Que tener ayuda De un adulto Para poder Hacerlo con más detalles Y bueno Pues eso es todo Bye Como dicen Nos vemos Guardianes